bueno amigas aquí estamos con todas nuestras piezas del número 5 el tema es spiderman ya lo hemos cortado y ahora vamos a empezar a armar para eso voy a utilizar yo de esta cinta que tiene doble cara pegamento y tiene como esta goma eva y le va a dar una elevación a nuestro trabajo bueno vamos a empezar primero pegando el color rojo y para eso voy a poner el texto aquí vamos a cortar y vamos a seguir colocando tape en todas partes vamos a quitar el papel que viene encima ahí entonces voy a colocar el número 5 hice delgado como para que esto se vea solamente un poquito me aseguro que esté bien ahí y vamos a presionar tal como se darán cuenta esto nos está dando este pegamento nos está dando este elevación dándonos la como una tercera dimensión así vamos a continuar de la misma forma y vamos a colocar sobre el color rojo igual vamos a tratar de centrar antes de presionar vamos a centrar que nos quede como nosotros queremos si no presionas puedes modificar aquí todavía me falta modificar un poco ahí ahí recién voy a pegarlo que no quería que se vea algo grueso ustedes pueden aumentar el más grosor para que se note más los colores en este caso hice yo bien delgado como se darán cuenta ahora vamos a colocar el número 5 que tiene la tela de araña lo corte el nombre como ven acá el nombre lo corte en el papel de vinilo lo corte en un vinilo color azul y este nombre va a ir en esta parte de aquí ahí para eso necesitamos un pedazo de nuestra y vamos a transferir el nombre antes de colocar este número 5 voy a transferirlo vamos a aplanar bien vamos a colocar nuestro nombre vamos a colocar nuestro nombre en esa parte podríamos haberlo hecho antes de colocar el color blanco para poder transferirlo bien lo vamos a transferir vamos a sacar con mucho cuidado quitamos el transfer tape bueno esta es una forma que hice este tape este que hay topper así poniendo el nombre ahí ahora voy a colocar el número 5 donde corresponde ahí creo ahí recién hago presión y ya nos va quedando así así como verán el nombre está aquí ahora acá tengo el espiderman que también corte le hice una base le hice un offset y lo vamos a pegar ustedes pueden pegarlo así en tercera dimensión ustedes ya ven cómo es que quieren hacerlo y yo voy a hacerlo en tercera dimensión voy a cortar un pedazo más o menos que para que puedan ver aquí aquí ahí aquí en el brazo siempre tratando de ver que no nos vayamos a pasar y aquí en la pierna aquí en la pierna aquí en la pierna y un pedacito para el brazo aquí aquí voy a pegarlo ahí ahora vamos a quitar ya tenemos así vamos a quitar todo el tape vamos a ver dónde ves que tiene que ir ahí ahí así así nos va quedando forma coloco el tape yo sigo trabajando con el mismo tape igual lo vamos a colocar donde corresponde donde va a ir ahí ahí hacemos presión y así nos está quedando pueden apreciar que nos está quedando en tercera dimensión ahí entonces me pasó que aquí tengo esta parte que tiene que ir ahí entonces ponemos de la misma forma este otro para este lado lo ubico ahí y lo centramos lo colocamos lo colocamos entonces es así como nos queda nuestro key topper así es como nos ha quedado nuestro key topper lo único que vamos a hacer es vamos a pegar el palito aquí en la parte del medio como nos ha quedado este key topper con el nombre que hemos pegado acá bueno amiga quiero que vean acá tengo otro que hice y esto está cortado el nombre lo cortamos primero en una cartulina y luego corte en vinil y lo pegué y al final queda igual si ustedes se darán cuenta solamente que este está en un fondo rojo y este hicimos en un fondo blanco bueno amigas espero les haya gustado el vídeo puedan comentar compartir y regalen un like bye